Muy buenas, arrancamos el episodio 13 de SaaS Product Chat. Como cada semana vamos a hablar sobre un tópico relacionado con productos digitales. Y, bueno, esta semana tenemos un tópico interesante, es una realidad y casi todos los años salen artículos sobre la escasez de especialistas en tecnología y, bueno, la demanda de este tipo de perfiles no para de crecer. Pero antes de entrarle al show, me gustaría saludar al co-presentador de SaaS Product Chat y mi buen amigo Claudio Cosío. Claudio, bienvenido. Buenos días acá por Ciudad de México, viviendo la fiebre mundialista. Pero bueno, aquí andamos. Vamos a platicar, como dices, Dani, acerca de todo el tema de lo que es el reclutamiento, formar ese primer equipo para, y bueno, tu primer equipo de producto, posiblemente tu tercero o cuarto. Pero bueno, vamos a hablar ahí de algunas vivencias que hemos tenido, tanto del lado corporativo, de trabajar en empresas, como trabajar también en startups, ¿no? Sí. Y, bueno, este episodio está dirigido tanto a reclutadores como a desarrolladores que estén aplicando o hayan aplicado. Es un episodio que se hace extensible a todo profesional, técnico dentro de la industria. Así que, bueno, pues dentro de tecnología tenemos un mercado con muchísima oferta. Cada vez existe más competencia y las empresas valoran más que nunca el talento, ¿no? La formación, la especialización de estos profesionales. Entonces, bueno, el primer tema que me gustaría sacar es que las empresas deberían adaptarse a los cambios que ha supuesto Internet en los últimos años y contratar como en el siglo XXI y no como hace 10 o 20 años. ¿Por qué? Porque la valoración del profesional tecnológico ha cambiado. Los buenos profesionales en tecnología tienen opciones, lo saben y por eso buscan ofertas atractivas. Y buscan flexibilidad, buscan retos interesantes, buscan un lugar donde les puedan pagar bien también. Y al final todo esto tiene muchísimo impacto en cómo la empresa se vende, ¿no? Bueno, entonces, primer tema que me gustaría sacar es qué hacen las empresas, qué pueden hacer para atraer a buenos profesionales técnicos y qué puede hacer el desarrollador si está buscando un salto en su carrera profesional y quiere entrar en una empresa tecnológica. Entonces, ¿con qué te parece empezar, Clau? Bueno, si quieres, primero veamos el tema por parte de la oferta, ¿no? Creo que hoy en día es crítico ser muy transparente en el proceso de reclutar que tiene una organización, ¿sí? Dado que, pues bueno, siempre la gente no tiene, bueno, ahorita ni las organizaciones ni las personas tenemos tiempo, ¿no? O sea, tenemos, o sea, lo tenemos reducido. Entonces, también quieres tú al momento de iniciar un proceso de aceptar una oferta o de que midan el valor de tu trabajo, pues quieres saber qué tanto tiempo te va a llevar, ¿no? A que me digas si soy un candidato ideal y sobre todo cuánto tiempo va a llevar firmar con la organización, ¿no? Eso en el lado corporativo, ¿no? A nivel de startups, obviamente, pues quieres ver el CI Stock Options, el periodo de vesting que vas a tener, y bueno, y sobre todo qué tanto, qué tanta voz vas a tener también en el desarrollo del producto, ¿no? Y creo que eso es lo que tienes, tienes que ser muy transparente, ¿no? Obviamente si eres una organización grande, sabes que Stock Options va a haber pocas, pero posiblemente sí tengas más voz y voto en el día a día de las decisiones que toma la organización o no. Ya depende el tipo de estructura que tengas, que tenga la empresa. Y para startups definitivamente casos como en AngelList, ¿no? Donde dejan muy claro las empresas que contratan via AngelList, dejan muy claro si tienen Stock Options, dejan muy claro el porcentaje tentativo al cual puedes tener acceso. Y bueno, y es cuestión ahí de ir viendo, ¿no? O sea, yo creo que ahí está cambiando un poco, ¿no? La manera en que empiezas a fichar gente. O sea, ya no es nada más pongo un Infojobs o pongo un anuncio en el periódico, ¿no? Y mágicamente te van a caer la gente, ¿no? O sea, temas como son súper importantes, ¿no? Donde tú quieres ver también como candidato el repositorio de código de lo que está, de los proyectos o ya sean proyectos open source o herramientas, las cuales esté trabajando en la organización, ¿no? Y también ver sus developers si están contribuyendo código fuera, ¿no? A nivel Latinoamérica, pocas empresas lo están haciendo. Esa es la realidad, ¿no? Dado que todavía el ambiente es un poquito corporativo, ¿no? Pero poco a poco estamos viendo que eso está cambiando, ¿no? Sí, de lado de la empresa yo creo que es importante desarrollar este perfil atractivo que decías con páginas específicas de empleo que no solamente te vendan como empresa, sino que destaquen cuál es la cultura dentro. Esto, por ejemplo, lo hace muy bien Airbnb, lo hace muy bien Basecamp. Hay muchas empresas que tienen una personalidad muy definida porque se la han trabajado. Y luego hay un perfil que se ha vuelto muy importante y es el de Technical Recruiter. Porque básicamente antes las empresas y algunas corporativas aún siguen haciéndolo es que quienes contratan desarrolladores, recursos humanos, pero muy generalista, ¿no? Ahora hay perfiles muy técnicos que ya entrevistan y esto es como se tiene que hacer realmente, ¿no? Porque al final cuando tú aplicas ya esperas un proceso de reclutamiento técnico desde la primera etapa, recibes la aplicación en la empresa, el reclutador determina si hay un encaje entre tu perfil y el rol que buscan y luego ya se encaja el background. Ya te hacen una o dos llamadas técnicas para tener feedback de ambos lados. Suele ser también una llamada de feed cultural. Y luego ya, si estas entrevistas telefónicas van bien, el último escalón de entrevistas técnicas ya va más enfocada a, bueno, pues cinco o seis, depende la empresa, entrevistas presenciales. Por ejemplo, si aplicas a Amazon, quizás no tengas que irte a Seattle a hacer la entrevista, pero puedes hacerla en una de entrevistas en una de las oficinas de Europa. O en el caso de Facebook o Twitter igual. Entonces, el proceso está cambiando, se ha depurado mucho más, se ha simplificado, pero dentro de la simplificación hay que, bueno, pues hay una serie de características que a mí me gustaría destacar porque, por ejemplo, del lado de la empresa, para mí el manager que esté contratando el VP de ingeniería o FTO, tiene que estar muy rápido y muy atento. Si se abre un proceso y el desarrollador que aplica es interesante, pues estar listo para entrevistarlo lo antes posible, ¿no? Si realmente el puesto es urgente. Luego, el proceso de entrevistas tiene que ser muy definido. Si, por ejemplo, vamos a contratar un developer junior, tiene que haber siempre un senior en la sala. O, por ejemplo, si va a trabajar mano a mano conmigo, está bien que aunque yo no sea VP, pueda hablar con él para ver si existe feeling entre nosotros dos. Y luego, pues, es importante la honestidad con la que hablamos al candidato, contarles las verdades de la empresa, lo bueno, lo malo, venderte, pero tampoco venderte más de la cuenta, ¿no? Ser transparente y en la transparencia entra decir realmente lo duro de este trabajo, lo bonito y, bueno, lo que puedes ofrecerle. Y luego, pues, tomar decisiones más rápidas, aceleradas, o sea, que pensadas y meditadas, pero que no se demoren dos meses en contestarte, ¿no? Entonces... Sí, creo que el tema del tiempo es crítico, ¿no? O sea, al final, un proceso bueno, reclutamiento, no tiene que pasar más allá de dos meses. O sea, si es una empresa grande, ¿no? De más de, no sé, 5.000 desarrolladores, ¿no? O sea, no tiene que pasar de más de dos meses. En una startup, no tiene que pasar de una semana, ¿no? O sea, si son dos, tres personas, ¿no? O sea, en una semana te tienen que decir, ¿no? Si demoran y todo esto, bueno, habrá quienes se tomen su tiempo, ¿no? Y ahí es donde está el lema de hire... ¿Cómo se llama? Hire slow, fire fast, ¿no? O sea, contrata lentamente y despide lo más rápido posible, ¿no? Entonces, pero también en ese... Es una calle de dos sentidos, ¿no? Donde tú también tienes que ser muy honesto en tu tiempo, ¿no? Y creo que, si quieres, pasamos ahora del otro lado de la moneda, ¿no? Tú como candidato, ¿no? Sí. Donde tú tienes que... Y no necesariamente es desarrollador, es UX, es QA, hay un montón y sin fin de... Perfil técnico. De perfiles técnicos, ¿no? Pero donde tú también tienes que decirle al reclutador, ¿no? O al equipo, o a la persona. Oye, ¿sabes qué? Mi timeline es tanto, ¿no? Para también tú dejar muy claro qué tanto tiempo estás dispuesto a esperarlos, ¿no? Y así también a ellos, ya vas un poco midiendo ellos cómo trabajan en situaciones donde tiempos cortos, ¿no? O sea, yo definitivamente... O sea, cuando entré a Nearsoft también fue... Oye, ¿sabes qué? ¿Queda tanto? O sea, si hubo... O sea, tiene que haber un interés genuino de tu parte también de insistir, ¿no? También dar el tiempo necesario para que, si te interesa, obviamente, pues les das el tiempo que tú veas que es conveniente, ¿no? Pero al final tienes que tener el tema del tiempo muy medido, ¿no? Sí. Del lado del candidato, a mí, personalmente, me parece importante los requerimientos que esa empresa define dentro de la ficha de reclutamiento, ¿no? En LinkedIn, en AngelList, donde sea. Mencionabas los percs, mencionabas el tema del... Bueno, pues del... Si hay más beneficios aparte de eso. Pero me parece importante que sean primero lógicos con los años de experiencia, por ejemplo. Que no pongan... Que tengas cinco años de experiencia en una tecnología o una herramienta que solo lleva dos o tres. Hay que evitar las ambigüedades por parte de la empresa y el candidato decide y toma la decisión, ¿no? Pero tienen que ser... Para mí, tienen que ser breves. O sea, cuando tú realmente estás interesado en una oferta, tienes que completar la ficha lo mejor posible. Si te piden una carta de recomendación o si te piden una carta para convencerles de por qué tú eres el candidato ideal, pues pensarla bien, poner qué has hecho antes, qué les puede venir bien a ellos. Bueno, hay que tomarse tu tiempo. Pero luego aplica realmente por los requerimientos que aparecen en la oferta y lo ideal es que luego acabes trabajando exactamente de lo que pone ahí, ¿no? Hay sitios que lo especifica más, AngelList, LinkedIn, Stack Overflow, suelen estar muy bien indicados y muy bien resaltados. Pero hay otros sitios que son menos específicos y yo lo que recomiendo aquí es contactar directamente a la empresa o al reclutador o al líder. Yo a veces he contactado a los líderes del departamento o del equipo para que me dé más orientación. Realmente está abierto el puesto, realmente ya está muy avanzado y no vale la pena aplicar porque ya tienen a dos o tres y están decidiendo. Entonces, hay que mirar muy bien ese perfil. Luego, a ver, hay que ser realista, hay que ser humilde y ambicioso a la vez. O sea, tú tienes que saber hasta dónde llegas, pero tampoco puedes aplicar a puestos que, bueno, pues no son realmente lo tuyo o no cumplen los requisitos que piden. O sea, tú eres consciente de que si no sabes unos lenguajes que piden ahí, pues no apliques. Es verdad que si te piden tres y sabes uno y dices, estoy dispuesto a aprender los otros dos, pues eso pasa muchas veces en temas de Data Science y Data Analyst, ¿no? Que piden SQL, Spark, R, Scrapping, Visualización, etcétera. Y tú realmente te encuentras, ¿no? Como, ¿realmente se hace todo eso? Y luego te dicen, bueno, no es necesario que sepas, pero al menos que domines lo esencial, ¿no? Sí, bueno, el tema ahí siempre va a haber eso, ¿no? O sea, tú pones el, o sea, haces la descripción de tu candidato ideal y obviamente te van a llegar, o sea, no hay candidato perfecto y obviamente no hay puesto perfecto, ¿no? Sí. Algunos de nosotros sí tenemos suerte y estamos haciendo como lo que estamos, lo que hemos, para lo que hemos desarrollado habilidades, ¿no? Más el tema de técnico, pues muchas veces, bueno, también yo creo que cuando eres ya un desarrollador senior, tú ya bien sabes a qué te vas a meter y en qué no te vas a meter, ¿no? Y aplicas muy, muy, muy claro, ¿no? Cuando eres junior, tú ya tienes que tener esa flexibilidad, tienes que mostrar que tienes capacidad de aprender nuevas cosas, ¿no? Creo que ahí también tú tienes que medirle un poco, medir un poco el reto, ¿no? Y obviamente prometer poco y entregar mucho, ¿no? Que eso es parte, es parte de la dinámica de nuestra industria, ¿no? Pero bueno, al final creo que también es muy importante entender, por ejemplo, en Nearsoft lo que hacemos es ponemos ciertos retos, ¿no? Eso es. Y entonces empezamos a medir un poco la capacidad que tiene la persona para soportar un poco de presión, ¿no? Para ver cómo trabaja bajo unos, digamos, un ambiente desconocido. Y, por ejemplo, el peer programming también, ¿no? Que son temas importantes que tienes que estar preparado para hacer, ¿no? Sí, o sea, Clau, cuéntanos por qué tú lideras el equipo de Research and Development, investigación y desarrollo dentro de Nearsoft. Aparte tienes a cargo, bueno, pues a gente técnica. Cuéntanos cómo arrancáis el proceso de entrevista, qué es lo más importante para vosotros que ya traigan en la experiencia o qué miráis cuando recibís hojas de vida o miráis el LinkedIn, miráis GitHub, miráis proyectos personales, miráis artículos técnicos. ¿Qué es lo primero donde os fijáis? Para el tema técnico, obviamente, perfil en GitHub, ¿no? Ahí es como lo, o sea, ahí vas a, vas a, si alguien dice que es senior y no tiene un perfil en GitHub donde él haya hecho un pull request o un merge, sí, un pull request los últimos tres meses en un lado, ya es un red flag, ¿no? O sea, dices, entiendo si lo vas a fichar, lo estás fichando a algún corporativo y todo esto, pero aún así, sobre todo quieres eso, ese, que sea como iniciativa emprendedora, si lo quieres llamar así, ¿no? O sea, o esa curiosidad nata, donde esa persona esté tocando código de otros, donde esté cómodo haciendo esto, ¿no? Que eso es súper importante, ¿no? Porque ahí te va a dar, te va a dictaminar qué tanto se va a poder adaptar esa persona, ¿no? Y ya hemos cometido errores como todos, ¿no? Donde alguien se vende demasiado y contratamos a la persona y a la hora, a la hora, sí, o sea, no cumple el ancho, ¿no? O también, y son de dos lados, ¿no? También tienes que dejar muy claro como las expectativas, ¿no? Oye, ¿vas a hacer esto? ¿Vas a iniciar haciendo esto? Esto se espera de ti, acá puedes llegar o, pues bueno, de aquí, de esto, no te vas a mover, ¿no? También para, lo más importante que hacemos nosotros es hacer la pregunta de, tú tienes que estar haciendo lo que te toca a ti en tu momento profesional, ¿no? Y personal también, ¿no? Entonces, para tener una muy buena alineación conforme a cumplir las metas, ¿no? Y los objetivos del grupo, ¿no? Sí, los que se acaban de graduar, por ejemplo, que seguramente no se escuchen, tú tienes que buscar intros. O sea, tienes que buscar una red de contactos que te permita que te conozcan, que te presenten. Tienes que tener un buen LinkedIn, un buen GitHub, perfiles en Stack Overflow resolviendo dudas o en Quora, por ejemplo. Y luego, bueno, agrega... En LinkedIn es curioso, pero yo intento agregar a las personas que realmente conozco o al menos he tenido algún contacto en la web. No agrega a todo el mundo. Pero, bueno, tú tienes que cuidar tu perfil de LinkedIn. Luego, una de las cosas que más valoran las empresas es, ya lo hemos mencionado, la cultura y sus valores. Entonces, pues te recomiendo buscar, investigar en su página. Por ejemplo, keyvalues.io es un buen recurso para ver qué empresas buscan qué candidatos. Luego, bueno, tienes que saber una idea aproximada de cuánto quieres cobrar, cuánto crees que puedes valer. Y luego, siempre te piden como cuándo estarías disponible para empezar a trabajar aquí, ¿no? Eso es en el periodo final ya casi. Y luego, yo diría que colecciones nos. Al final, conseguir empleo es algo que tiene que ver con los números, con la estadística, con que a veces puede ser que sí, otras veces haces mal el assessment o no lo completas como ellos quieren. Entonces, sé humilde, aplica a sitios donde realmente te reten y no te rindas. O sea, al final es tan fácil como eso. Y luego, si, por ejemplo, no hay ningún puesto disponible para el departamento o el equipo que tú quieres, yo te animo a ponerte en contacto con esa persona, con ese departamento, escribirle directamente si realmente te gusta el producto y lo usas, e intentar saber si van a abrir una vacante pronto, etc. Pero tienes que estar siempre proactivo buscando nuevas oportunidades si realmente quieres cambiarte. Sí, y luego algo muy importante que nosotros hacemos en todo el proceso de reclutamiento es el feedback, ¿no? O esa retroalimentación que es clave. Ya que queremos que también que el candidato se vaya con... Siempre hay que buscar, yo creo que a nivel personal y profesional, que cualquier interacción que tú tengas con cualquier persona sea a beneficio de un crecimiento personal o profesional, siempre, ¿no? Creo que esa es la base del éxito de cualquier buena organización, de cualquier persona, ¿no? Entonces, nosotros siempre damos feedback, ¿no? O sea, oye, te faltó esto, te falló esto, o sabes, o aquí tienes que mejorar, ¿no? Independientemente de si lo contratamos o no. Entonces, con esto queremos que la gente primero se dé una buena impresión de ese engagement con la organización y obviamente a nivel personal. Obviamente, también nosotros queremos que vaya subiendo el nivel, ¿no? De la comunidad de desarrolladores o de gente de producto. Entonces, también le damos ahí ese feedback, ¿no? Para que se vayan con esas tareas, con eso. Y los invitamos a que vuelvan a aplicar, ¿no? O sea, obviamente eso tiene que estar, tiene que ser base. Si te toca estar en una entrevista y no te invitan a volver a aplicar, a eso ya sufrir, dale gracias a que esa organización no te contrató, ¿vale? Porque realmente ahí están demostrando que no tienen interés por las personas, ¿no? O sea, que realmente fue un número más y mira, pues bueno. Y no te invitan realmente a formar parte de esa organización. Red flag ahí, rapidísimo, ¿no? Entonces, no te dan feedback, no te invitan a formar parte de la organización. Este, dale las gracias, de hecho, que no te hayan contratado, ¿no? Oye, pues claro, con este consejo súper valioso, la verdad, cerramos hoy. Un placer, como siempre. Volvemos la semana que viene con un nuevo episodio de SassProChat. Y bueno, os deseo una feliz semana. Muy bien, Dani, un abrazo muy fuerte. Nos despedimos aquí, desde México. Bueno. Hacia allá, hasta Madrid. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chao. 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 Gracias.